Saludo a una amiga, por supuesto, senadora Carolina Lozada. Le agradecemos el contacto. Hola, Carolina, ¿cómo va? Hola, Hugo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Muy bien. Entiendo que hay inquietud, porque, claro, desde algunos sectores kirchneristas están llamando a cortar las calles y a actos que de algún modo pueden atentar contra el sistema democrático. ¿Cuál es tu visión como senadora? Mira, me parece que no entiendo bien qué están haciendo. Están defendiendo a la vicepresidente de la justicia, o sea, de una de las instituciones de la República. Me parece que lo único que están haciendo es generar caos, generar violencia, generar barro, y es lo único que se les ocurre hacer para esconder lo que ya no se puede esconder, ¿no? El accionar de la justicia. Mira, me parece que eso además genera violencia, puede generar una ola de violencia que no está bueno. No está bueno. Argentina quiere vivir en paz, Argentina quiere vivir en democracia, quiere vivir en una república, y yo lo que veo es una vicepresidenta de la Nación que está desesperada. Que está desesperada, nerviosa, dando manotazos de ahogado. Pensá, Hugo, que esta semana, durante esta semana, el Senado no tiene actividad oficial, o sea, no tiene... Nosotros tenemos actividad, no es que estamos de vacaciones, nosotros estamos trabajando muchísimo, pero en otros temas, o sea, en... Yo, por ejemplo, ayer tuve el Congreso de Coninagro, bueno, reuniones respecto del fortalecimiento de la justicia en Santa Fe, ¿no? Han venido de Santa Fe jueces federales. Bueno, a ver, otro tipo de actividades, pero teníamos trabajo en comisiones, no se da. Sesión, tampoco se da. El Congreso totalmente paralizado porque Cristina solamente quiere atender a su único problema real, que es la búsqueda de la impunidad. Ayer habló en un momento de su marido, de Néstor Kirchner, y dijo que se... Bueno, firmó un acuerdo en su momento con Mañeto para favorecer al grupo Carin y Telefónica. ¿Qué quiso señalar con eso? No quedó claro. Y dijo que un fiscal debería investigarlo. ¿Que hay un sistema corrupto y que solo la investigan a ella? ¿Esto quiso decir? Lo que quiso decir es, ojo que todos son corruptos, no se la agarren solamente conmigo. Ajá. O sea, nunca se defendió a ella misma. Empezó a embarrar... Bueno, por eso a eso me refiero con embarrar también la cancha, ¿no? Empezó a embarrar a todos los que podía, pero sin defenderse. Y eso realmente llamó la atención y me da la pauta de una persona que estaba desesperada. Porque no fue... Yo la considero una persona inteligente. Y la verdad es que no fue muy inteligente su defensa. Más allá de que embarrar la cancha a veces le ha dado resultado. Me parece que embarrar, meter en el barro al ex marido, más allá de que probablemente sea real lo que ha dicho él, ¿no? Pero digo, mandar al frente de esa manera al ex marido, en lugar de hacerse cargo ella también de lo que le compete, te muestra que está totalmente desesperada. Empezar a denunciar cosas que no tienen asidero, porque además fueron durante su propio gobierno. Todo lo que ella denunciaba ayer era durante su propio gobierno. La responsable de eso también es ella. Y si eso sucedió, además, partamos de una base, yo no voy a defender a nadie acá. Si eso, lo que ella dice sucedió, fue así, si hubo un acto de corrupción, etcétera, ¿qué lo denuncia ante la justicia? Y todos vamos a apoyar las denuncias de corrupción. Yo quiero transparencia. Argentina necesita transparencia. Entonces, si ella denuncia casos de corrupción, ¿qué lo haga ante la justicia? No para defenderse de ella. Para defenderse de ella, que ella diga en algún momento que es inocente, por lo menos, que eso no lo escuché. Claro, claro, ese es el punto. Una defensa jurídica de las acusaciones en su contra. Y la última, Caro. La UCR va a pedir un juicio político contra el presidente a propósito de su apoyo, en este caso, su intromisión, entiende Mario Negri y otros senadores, con respecto a la actuación en la expresión del presidente, en este caso, contra la justicia. ¿Qué pensás? Yo no tuve ninguna reunión al respecto. Eso probablemente sea algo que haya hablado Mario Negri o Mario Negri con otros de los representantes de la Unión Cívica Radical. Yo todavía no tuve reuniones, como te decía al respecto, por lo tanto, no sé los detalles de lo que me estás comentando. Pero, bueno, a ver, el presidente de la nación, como presidente, es una vergüenza lo que hizo. La defensa que hace tirándose en contra de otras instituciones, como es la justicia, es una vergüenza, es no entender nada. A ver, yo no creo que no entienda nada. Yo creo que está tan sometido, pero tan sometido al poder de Cristina, que a ella no le importa nada. no es el Alberto Fernández que veíamos cuando criticaba a Cristina, cuando se veía como una persona, ¿te acordás? Aquel Alberto Fernández, una persona diferente. Sí, sí, sí. En 2015 decía lo contrario, ¿no? Por ejemplo. Pero es que es tremendo, es tremendo. Lo rápido que cambió y ahora lo ves como tan sometido, tan... No sé, a mí me da mucha pena porque lo veo como... A ver, la Argentina es un país presidencialista y la investidora me genera respeto, pero él, la verdad, es que ha... Se ha sometido de una forma que no le genera... No sé cómo decirlo, pero realmente cuesta mucho respetar a su figura cuando ha hecho las cosas que ha hecho, ha dicho las cosas que ha dicho, ha tenido la doble vara con respecto a la pandemia. Bueno, todo lo que sabemos todos que ha pasado en Argentina por su culpa y por culpa de Cristina Fernández de Kirchner. Y hoy lo vemos metiéndose en la justicia, metiéndose en lo que quizás es lo que Cristina le ha pedido cuando lo eligió como presidente de la nación, ¿no? Pero bueno, hoy lo vemos no respetando lo que es una república. Y la Argentina quiere vivir en una república porque la Argentina es una república y en una democracia. Pese a los Kirchner, pese a los Alberto Fernández de la vida que son los que quizás lamentablemente nos creen en ella. Gracias, Caro. ¿Cómo venimos en lo personal? ¿Contenta? Sí, muy contenta, muy feliz. Me alegro mucho, me alegro mucho. Bueno, gracias. Te mando un gran cariño, hasta la próxima. Un beso enorme. Cuídate, gracias. Bueno, y con esto nos vamos despidiendo. Le agradezco por supuesto a Belén. Gracias, Gracias, y con esto.